Oye amigo del sonido, échate ese que dice Quisiera ir a Acapulco, a bailar sabrosos torres Con las lindas costeñitas, de ese cuerpo tan hermoso Que viva el buzo, que viva el buzo, me quieren por saliroso Que viva el buzo, que viva el buzo, me dicen el resbaloso Quisiera ir a Acapulco, a bailar sabrosos torres Con las lindas costeñitas, de ese cuerpo tan hermoso Que viva el buzo, que viva el buzo, me quieren por saliroso Que viva el buzo, que viva el buzo, me dicen el resbaloso En acción, Julio César Guerrero, Quesa Ahí lo tienes La marimba Así Enrique García Rubio Que viva el buzo, que viva el buzo, me quieren por saliroso Que viva el buzo, que viva el buzo, me dicen el resbaloso ¡Ajá! 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 Se fue ¡Ajá! ¡Ajá! Gracias por ver el video.